Soy yo público perentí, la verdad no es otra cosa que un solo de mi gente Yo soy aquí, yo soy puestas a las flecas, en el centro de tu cabeza Soy el tímido del baile, soy la bala que atraviesa la nuca de Kennedy Soy la chupa, de mi teléfono, de mi silla y de mi baile, de mi baile, de mi dinero El baño perdido, de lo menos de los renos, traicionados por el partido Soy el maquillo, estás perdido, mi último maquillo Con ese curando, a la fielo, de que está aquí Me voy a ir a la temprana, especie de bala, contravenido, mazana Soy puta, soy fulana, soy maligna, soy negra Soy de veces la física, que sirve la que crema Soy la soberanista para la revierta Hasta que ahora desaigo, no compra el para Soy el mal de polilla, que no se esconde, mirando dispara, comandecos No más, fuerte, ninguna presión racista Ahora mi gracia, no, 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 no No más, fuerte, ninguna presión de mis povos, 함께 un�ные Tú sabes, brazos, ha zienot y no, 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 no 咦 que es la gobleta Es la coisa que es costaría en camión Dicela maestra, un guerriguero, un buquero del viento La sentación nació la canción, protesta, vive entrando como un héroe En el entrepreneurial rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!